Raúl Villarreal todo listo, el evento estelar de la noche doctor Alfonso Morales Sábado de Coronas, pelea de 5 de 5 estrellas, el primer episodio doctor Gracias Eduardo Comaren, amables amigos de la República Mexicana, estamos en vivo Y en directo, en Sábados de Corona Aquí aparece este que es, el Tagalo Enfrentando a nuestro campeón, un hombre que llega con una superlativa condicionamiento físico-atrético Un superlativo adiestramiento que le ha dado la disciplina Un hombre que es ejemplar, señores y señores, mientras tanto ver además como está Basquán Marcando aquí, Roder Mayor con la mano izquierda en forma de recto Hacia el frente hay que recordar que los filipinos son verdaderamente aguerridos Los filipinos son guerreros y en el año de 1956 viene a México a conquistar la América Aquel Danny Kid, enfrentar a Raúl el Ratón Macías, pero que le dio un impresionante Que Dios te bendiga Memo, fuiste un gran guerrero El día de hoy, amables amigos, no cabe una gente Está en el hermoso estado de Chiapas, con su impresionante cañón del sumidero Todo en paz, porque están viendo a esta que es la máxima figura de nuestro boxeo Que en este momento ya es historia Javier Según Campos, el hijo de Kitty Gracias mi querido doctor Alfonso Morales Así que la gente que no deja de apoyar al Nacional Se está convirtiendo, está convertido en el boxeador más notable mexicano Sí, hay algunos otros nombres, pero a este hombre también ya lo sigue Con una gran, gran expectativa al público mexicano Aquí vienen ustedes, amables amigos, esta será una cita histórica Estamos ciertos que ganará Edgar Sosa, la mano derecha, martillala y será Ya inmortal con Samar Sorjaturón Con Junco Chang, el carnicero de los mexicanos que hizo 17 defensas Aquí la gente se ha entregado de forma maravillosa Y es necesario que le tendamos la mano a un histórico Al peleador más grande quedan los chapas como lo es el gran Romeo Anaya Eduardo Camarena Reyes El gran Lacandón, campeón mundial de peso gallo Qué victoria aquella sobre Enrique Maravilla Pinder, el panameño Vaya trinito, todo bueno en el centro de la plataforma Boxeadores en guardia derecha Los ojos bien abiertos de este test Edgar Sosa, bien lo recuerda Gilberto Sosa Aquí va hacia el frente, este es el Doxon De Roberto Ramírez Jr., su padre, fue uno de los grandes extranjeros en la superficie En ese Puerto Rico que vibró Con Luis Fredo Gómez, con Luis Fredo Benítez Peleadores de talla internacional como el inmenso José Chegui Torres, recién fallecido Mientras tanto ve cómo va hacia el frente ¡Vaya con que le metieron! Un brutal derechazo A Edgar Sosa que lo puso en malas condiciones Le salió un rayo de la diestra desde Manila Vamos con Felipe Bravo tras las cuerdas Después de este primer episodio ¡Adelante Felipe! Sí, sí, estamos aquí en la esquina de Edgar Sosa Vamos a escuchar Entonces quiero que lo trabajes con tu mano izquierda Engaña a lo que le vas a pegar abajo y le pegas arriba Está bajando él mucho la mano derecha Lava del gancho de izquierda y recto derecha Las palabras de Miguel Ángel de Gatón González Aquí está el segundo round en vivo a través de Televisa Deportes Un saludo a toda la República Mexicana Aquí está el segundo episodio Edgar Sosa con el pantaloncillo negro Y el retador filipino Rodel Mayor de blanco Muy rápido el filipino de buenos movimientos A la hora de ejecutar los golpes con rapidez y con buena precisión Como ahora con ese recto de derecha que vuelve a castigar sobre la cara de Sosa Y un cabezazo fuerte Que me parece Me parece Es de manera premeditada por parte de Rodel Mayor Edgar Sosa Con este impacto en la ceja izquierda Y está cortado Octavio Merante Preguntamos rápidamente ¿Cómo aprecias esta acción? Yo pienso que fue accidental Porque fue un encontro Nunca lo podemos ver en la repetición Pero definitivamente si está con el corte Se pone en peligro Además está muy temprana La edad de la pelea Y eso puede ser en contra Lógicamente del campeón Por la herida que tiene Y vemos Me parece que enviste prácticamente El peleador de Filipina Ricardo Como si fuera toro de Lidia Prácticamente envistiendo Sobre el rostro de Edgar Sosa Si entró de manera desdibujada Y ya cortó al campeón Esperemos que decir en la esquina Que decir El referente en esta pelea Que está iniciando Le va a quitar un punto Bueno le quitan un punto Y entonces Lo consideran accidental Ahí está Finalmente el doctor Alfonso Morales Le quitan un punto a Mayol Si el problema por el round Que se da Es el de inicio Es de alto riesgo Está en una zona Del parco de superior izquierdo Que se abre con facilidad Eduardo Camarón Pues aquí está una prueba Para Edgar Sosa Que tendrá que remar Contra corriente Va para adelante El retador filipino Robert Mayol Tratando de aprovechar Este momento psicológico El grito de Sosa Sosa Aquí en Chiapas Y otra vez le llama la atención El referee Muy bien llamada la atención Muy bien llamada la atención Ahí el apunto de Octavio Meirán Marca a la izquierda Sosa falló La derecha recta Tratando de Encontrarle la distancia A Mayol Que entra Nuevamente con la cabeza Muy muy peligroso Al momento de embestir El peleador oriental Ataca Sosa Y busca castigar Abajo En este que es El segundo episodio De la pelea Ricardo Filito López Te escuchamos Debe estar muy alerta Muy alerta El campeón Edgar Sosa Cuando lo conectan fuerte A la punta de la barba Con un óper de izquierda Está noqueado Edgar Sosa Un óper perfecto A la punta de la barba Está noqueado Sobre piernas Balbuceantes El referee Permite la reanudación De la pelea Vamos a ver Si puede mantenerse de pie El mexicano Está en problemas Edgar Sosa Trata de rehuir La pelea En corto Busca salirse Con pasos laterales Y lo vuelve a conectar Con solidez Otra vez la izquierda Masacrándolo El referee Interviene Estaba noqueado De pie Y pierde la corona Edgar Sosa En una victoria Formidable De parte del filipino En un triunfo espectacular Vibrante Electrizante La actuación Del peleador filipino Más poderoso Alfonso Morales Y le quita la corona A Edgar Sosa Amables amigos De la república mexicana Un resultado inesperado Edgar Sosa Está haciendo Su última pelea En la división De los pesos Minimosca En donde ya es Uno de los tres Grandes De todos los tiempos Desde 1960 Que han hecho más De 12 De 11 Defensa Y la de la titulación 12 Pero hoy Eduardo Camarena Rubén Olivares Amables amigos El impacto Del cabezazo Siempre te aturde Siempre te aturde Le quita confianza Le quitó confianza Y eso permitió Que el filipino Entrara con todas Las de la ley Y golpeara Para ser al campeón Definitivamente Lo que estaba ahí diciendo Considero que Le quitó confianza Al campeón El hecho del cabezazo Siendo el primer round Y eso permitió Que el filipino Entrara De lleno Y golpeara Al campeón Casi a manzalva Pues ahí está Una gran sorpresa La que produce Rodel Mayol El vencedor De esta plena Forte